Y la leyenda se hizo música. Crónicas de juguetud global. We Are the World es una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, producida por Quincy Jones y grabada por un grupo de músicos formado especialmente para la ocasión en que se denominó USA for Africa. La grabación se realizó el 28 de enero de 1985 y publicada el 7 de marzo. El 5 de abril del mismo año, más de 5.000 emisoras de radio reprodujeron la canción de forma simultánea. Gracias a esto, la canción llegó a ser número uno en ventas y se mantuvo en esa posición durante cuatro semanas. Los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y el merchandising superaron la cifra de 50 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!